Sí, presidente. ¿Y si hubiera sido el marido de la consellera el abusador? Hace semanas me pregunté a quién iba a asumir las responsabilidades políticas por las condenas por su pésima gestión sanitaria. Usted se escondió detrás de la señora Oltra, que ya debería haber dimitido si fuera coherente con su peculiar código ético. ¿Se acuerdan ustedes de lo de la ética y la estética y lo de la mujer del César? Hoy ya no son dos, son tres las sentencias y las condenas. Y usted ha recurrido reconociendo que sí había material de protección, pero que decidieron limitarlo y ponerlo bajo llave porque nuestros profesionales lo robaban. Señor Puig, no mienta, en sede parlamentaria, este es el recurso que ustedes han presentado. Página 29, último párrafo. Si quiere, se lo leo. Toda vez que la circunstancia de poner bajo llave el material obedecía que se estaba sustrayendo el mismo. Usted ha llamado a los sanitarios ladrones en el recurso. Usted, a esas personas que se estaban jugando la vida para salvar la de otros, los ha acusado de ladrones, señor Puig. Y usted, y solo usted, puede asumir la respuesta a esta pregunta. ¿Quién en su gobierno va a asumir las responsabilidades políticas de todos los insultos y de todas las condenas que se están produciendo por la gestión sanitaria de su nefasto consel? ¿Quién en su gobierno va a asumir?